Hola, Dios en tu corazón, quiero invitarte en este final del 2021 a hacer una introspección. ¿Tú alguna vez te has preguntado si tú eres un ser humano feliz? ¿Te has cuestionado si has alcanzado la felicidad? Tú me dirías, pero Dr. Oscar David, ¿feliz con base a qué? La felicidad se puede medir y se puede medir mediante el progreso. Es decir, hay tres grandes áreas maestras y quiero que hoy en tu corazoncito revises si tú has progresado, si has evolucionado en estas tres áreas maestras. Primero, en la salud. Segundo, en el amor. Y tercero, en lo económico. Son tres grandes maestras. Si tú has progresado en el amor, y no necesariamente me refiero a un hombre o a una mujer o a una compañera o compañero, me refiero en el amor propio, me refiero en esa relación contigo para con Dios, me refiero en el amor de la familia, me refiero al perdón, a dejar la rabia, las iras, el rencor en tu corazón. A eso me refiero. ¿Has progresado en el amor? ¿Has perdonado más? ¿Has abrazado más? ¿Has ayudado y servido más? El segundo, la segunda grande área es la salud. ¿En este 2021 has progresado en tu salud? ¿Has comido mejor? ¿Has hecho más actividad física? ¿Has disminuido de peso y ese peso ha sido porcentaje de grasa? ¿Tus músculos han aumentado? ¿O al contrario has involucionado en tu salud en este 2021? Es un motivo muy importante. Si has progresado, seguramente eso te lleva a la plenitud que te lleva a la felicidad. Y la tercera grande área, que ahí no soy experto, es en el tema económico. ¿Tú has mejorado en esa área, en el tema económico? ¿Has mejorado tus ingresos? Eso es algo que te dejó en el corazón. Sí soy experto en el tema de la salud y el amor propio. Yo soy un ser humano y un médico que pienso que para que tú tengas resultados, no solamente de pérdida de peso exitosa como lo escribí en mi libro Sopita para engordar, sino para recuperar tu salud, tú tienes que aumentar tu amor propio. Recordar que eres hermosa, hermoso y que ese cuerpo es un templo. Recordar que seguro has tenido retos más difíciles que vencer. Y esos kilos que tienes de más, esa diabetes que tienes allí, esa hipertensión es un reto más a vencer. En la salud, enamorarte más de la actividad física, alejarte del monstruo que es el azúcar, alejarte del monstruo que son los aceites de cocina, comenzar a fortalecer más tu masa muscular. Es muy importante cuando queremos evolucionar más en el campo de la salud. Entonces, este tutorial te lo quiero entregar como regalo para decirte cuánto has evolucionado en el 2021 que te lleva a ser más feliz en el 2022. El 2022 será tu año. Yo prometo cuidarte, prometo ayudarte, me voy a seguir entregando al 100% para que tú recuperes tu vida y tu salud. Y esto lo voy a hacer con todo el amor y cada vez te voy a ayudar y va a ser mucho más fácil para ti. Te lo prometo. Recuerda que te quiero mucho, te deseo una feliz Navidad, mucha prosperidad, Dios en tu corazón. Y el 2022 va a ser tu año, te lo prometo. ¡Chau! Comparte este video y te dejo tutoriales que yo sé que te van a encantar. ¡Gracias!